Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se escalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizá más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas, tal vez no en el sentido de que cambia los hechos que nos rodean, sino de que puede cambiarnos a nosotros y a quienes nos rodean de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. En este capítulo veremos qué es la alabanza, cómo podría ser un arma espiritualmente poderosa en circunstancias difíciles, cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Esta semana, una vida de alabanza. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos y, bueno, bienvenidos, por supuesto, a un capítulo más de Lecciones de la Biblia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, creo que es apasionante también porque tiene que ver con la alabanza. Cómo en medio de la tribulación, en medio del crisol, nosotros podemos tener un espíritu, una actitud de alabar a Dios. Y para eso, naturalmente, tenemos hoy día la presencia de nuestro querido pastor teólogo, Joel Álvarez. Bienvenido Joel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estas reflexiones maravillosas de la palabra. La facultad de teología en toda la fuerza, con las aulas, con las clases, con los alumnos. Claro que sí, ahí están los chicos estudiando ahí la escritura y preparándose para ser buenos ministros, buenos pastores. Por el solo hecho de conocer un poquitito más la teología, que es lo que le atrae también a algunos. ¿Y cuántos años hay en la docencia ya? Bueno, son cinco años, incluyendo la práctica profesional de los que van a ser, en este caso, pastores. Y bueno, yo trabajando ahí como profesor, 12 años ahí en la universidad, ahí enseñando en la facultad. ¿Y tu formación, aparte de formación, digamos, universitaria, teológica, te está en un posgrado? Sí, sí. Gracias a Dios hemos podido estudiar un par de maestrías, una que es de administración dentro del área de la iglesia, de la equisología, y la otra es salud pública también, una maestría en salud pública de la Universidad de Loma Linda. Estados Unidos. Claro, Estados Unidos. Y ahora terminando el doctorado en teología, que lo dicta la Universidad Peruana Unión. Qué bien, oye, siempre yo he admirado mucho el magistrado de salud pública de la Universidad de Loma Linda, porque es una universidad más prestigiosa cristiana, o digamos, de la línea evangélica de los Estados Unidos. De hecho, cuando visité Loma Linda, hace varios años atrás, ahí tienen el reactor nuclear más potente que tiene la medicina en Estados Unidos. Está ahí en esa universidad, en la parte oncológica. Claro que sí. Bueno, la Universidad de Loma Linda es una de las universidades más prestigiosas en el tema de la salud, y constantemente están entregando nuevos elementos, nuevas investigaciones a la ciencia y al conocimiento médico. Es una universidad muy prestigiosa a nivel mundial. Bueno, hoy en día yo entiendo que la Universidad de Loma Linda tiene más de 2.000 alumnos, ¿no es cierto? Son más de 2.000 alumnos. Sí, sí, sí. 2.600, 2.700 alumnos de diferentes carreras. Bueno, solamente para que vayamos conociendo un poco, hacemos publicidad también de la universidad, aunque no nos pagan nada por la publicidad, pero igual es bueno hablar de nuestras instituciones. Tenemos instituciones médicas, tenemos instituciones de educación, y bueno, todo sea para la honra y la cruz de Dios. Así como tenemos este canal, también que es un canal que predica el Evangelio hasta en toda Sudamérica. Pronto, 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 muy pronto, amigos, una novedad. Vamos a estar en DirecTV para Sudamérica. Así que si usted está viéndonos a través de redes sociales o cualquier otro medio, en el futuro podrá usted sintonizar en DirecTV Nuevo Tiempo, y podrá seguir este mismo programa en el futuro próximo. Ya le vamos a ir contando algunos detalles más. Bueno, amigos, vamos a orar porque tenemos que pedir al Señor que nos acompañe, que nos guíe en el estudio de la Palabra. Juel, querido Señor, estamos aquí delante de tu presencia una vez más con toda humildad, pidiéndote en forma muy especial que el Espíritu Santo pueda venir a este lugar y ayudarnos a impartir la Palabra. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, no solamente por el hecho de ser pastores, sino porque somos instrumentos, cualquiera sea, en tus manos para llevar el mensaje que tú tienes preparado para el corazón de muchas personas que están viendo este programa. Hemos estado durante todas estas semanas pasadas analizando diferentes temas en relación con las dificultades, los crisoles de la vida, las dificultades de la vida. Y ahora, Señor, queremos pedir tu presencia, pedir tu compañía, que tú nos ayudes a entender este tema tan importante como tiene que ver la alabanza. que a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, siempre hay un canto, una alabanza, un himno en el corazón. Acompáñanos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Joel, ya algo mencioné en la oración de lo que va a ser la temática de este capítulo, que tiene que ver con la alabanza en el crisol. ¿Cómo se puede alabar? ¿Cómo es posible tener una vida de alabanza? Es todo un desafío, ¿no? Porque cuando uno está pasando crisol, y entre paréntesis tal vez sería bueno que antes que tú me respondas la pregunta, vuelvas a repetir un poquito qué es el crisol, porque como hablamos de crisol constantemente, a lo largo de todas las lecciones, damos por sentado que porque hace, ¿cuánto sería ya? Y diez semanas atrás, no, nueve semanas atrás, empezamos a hablar sobre el tema del crisol, y ya está por sentado que todos los que vienen al programa por primera vez entienden lo que es el concepto crisol. Pero entendiendo nosotros que estamos en este crisol de la vida, ¿cómo es que es posible vivir en alabanza? ¿Qué es lo que hace que se pueda vivir en alabanza, aún en los crisoles de la vida? Bueno, en el crisol es donde se forja el metal, como uno de los ejemplos, es el lugar donde se purifica el oro. Es interesante que el experto, en aquel que pone el oro para que éste salga oro puro, tiene que revisar que sí se haga y se realice la separación entre el oro y la escoria. Entonces, si este no, el crisol no ha producido eso en todo su calor, el experto tiene que volver nuevamente a introducirlo para que salga oro puro. Conversando con un amigo, él me contaba que había tenido la oportunidad de ir a las minas de cobre y claro, se le mostró a él la tierra y una cantidad de minerales y que no podía él observar que había cobre ahí, unos ojos inexpertos. Entonces, dice que todos esos elementos fueron puestos, dice, a gran calor y después tuvo la oportunidad de, en otro departamento o lugar, en otro lugar observar cómo salía de manera líquida el cobre para pues transformarse en grandes planchas. Bueno, el tema de cómo se forja nuestra vida se forja en base al tema del crisol. Bueno, y el Señor nos invita a vivir una vida de alabanza en ese proceso de purificación. Claro. Durante estas semanas pasadas habíamos estado hablando de que el Señor nos va puliendo, va a ir mejorando nuestro carácter, hablábamos la semana pasada, va puliendo el carácter, va desarrollando virtudes, va colocando actitudes en el corazón que van de alguna forma mejorando nuestra forma de ser y nuestra experiencia cristiana. Y todo eso para que podamos tener una vida pura, una vida que esté de acuerdo a lo que se requiere para llegar a la tierra nueva, llegar al cielo. Todos nosotros sabemos que con un carácter no santificado, usando esa expresión a lo mejor medio teológica, pero diríamos un carácter malo, por decirlo así, no vamos a poder disfrutar el cielo. Si el tema del cielo no se trata mucho de que solo el carácter, sino que hay que ser feliz con el carácter que uno tiene en un lugar X. Ahora, si yo tengo una forma de vida que no es compatible con lo que vamos a vivir en el cielo, no vamos a ser muy felices. Yo creo que parte del amor de Dios también está en que a lo mejor no podremos llegar porque no vamos a ser felices. Claro, claro. Entonces, en los crisoles de la vida, como estaba viendo Joel, yo veo que es importante analizar que el Señor de distintas maneras va puliendo nuestra vida. En la enfermedad, en una dificultad económica, en una situación familiar, en una relación con hijos, en la muerte de alguien. A través de todas esas experiencias, si yo soy capaz de ver con los ojos del invisible, como vimos hace como dos o tres semanas atrás, vamos a poder sobrellevar las experiencias del desarrollo y de la formación de nuestro carácter. Pero ahora, el tema pasa por la alabanza. ¿Cómo una persona que está pasando un crisol puede alabar? ¿Te ha tocado encontrarte con personas que están pasando por crisoles y alaban? Sí, he escuchado algunos testimonios interesantes de gente que está sufriendo, pero me dice, pastor, me dice, tranquilo. Incluso a mí me da tranquilidad, me dice, pastor, tranquilo, porque en esta situación que yo estoy viviendo puedo observar el amoroso cuidado de mi Dios. Veo que Él está conmigo, porque no estoy en un tema de desesperación. Ahora, Pablo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, él dice algo bien interesante de lo que estamos conversando. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y enfatiza, otra vez digo, regocijaos. O sea, aquí él nos está aludiendo al hecho de que solamente nos tiene que ir bien, de que cuando está todo estable, tanto física, mental, emocionalmente, espiritualmente, que ahí tenemos que estar felices y regocijarnos. Él está hablando también que en la situación difícil sí tenemos que también regocijarnos, porque nuestro pensamiento o nuestro anhelo final es muy diferente a aquel que está sumido en los problemas y que solo vive para sí. No, aquí Pablo está diciendo, ustedes que tienen esperanza, ustedes que ven al mundo de otra forma, con otros ojos, ustedes que se proyectan hacia vivir una vida de tranquilidad y de paz, viviendo siempre con Jesús en la tierra nueva, regocijaos, porque esta cosa es pasajera. Ahora, hay otro punto también interesante. Jesús dijo, no los quites del mundo, sino apártalos del mal. O sea, el Señor en ninguna forma, tampoco los cristianos, ni los primeros cristianos, ni los discípulos, enseñaron que esta vida iba a ser una vida cristiana fácil, que todo se iba a dar fácil. Color de rosa. Sino que al contrario. En las dificultades, Pablo dijo, regocijaos. Ahora, es interesante, y lo vamos a ver inmediatamente, porque vamos a hacer la pausa ahora, Joel. Pero es interesante que el que más sufrió la persecución y la adversidad fue David, y el que más escribió Salmos de Alabanza. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. No se vayan, vamos a hablar un poquito sobre el Salmo 145. Así que, mientras tanto, abran la Biblia, vayan a ir al Salmo 145, vamos a analizar unos textos muy interesantes ahí. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia, aquí en el canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Un canal que, por sobre todas las cosas, lo único que le interesa y es subjetivo es llevar la palabra de Dios a las personas, a usted, ahí, a ti, que estás ahí en tu casa. No sé, en tu casa, o mirando el teléfono. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada vez. Estamos constantemente recibiendo saludos y cariños de distintas partes del mundo, lugares donde nos ven con el programa. Joel, tenemos de México, de Europa, de África, de Asia, de Australia. Ah, tú eres, tú tienes familiares en Weatherly Hill, en Sydney, ¿no? Claro, claro que sí. En Australia. Así que, saludos para ellos también, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo para los amigos. Lo hacemos especialmente para Weatherly Hill porque él conoce palientes ahí, no. Pero estamos contentos de tenerles a ustedes y siempre saber que nos siguen y que siguen este programa es un motivo de gran esfuerzo y cariño para nosotros, ¿cierto? Nos motiva, nos motiva a seguir adelante. Recuerde usted que Nuevo Tiempo es un canal sin fines de lucro, es un canal que, por sobre todas las cosas, la única forma de sostenerse es a través de los ángeles de esperanza. Así que, si usted quiere apoyar Nuevo Tiempo, lo puede hacer ahí entrando a la página web, nuevotiempo.cl, e inscribirse para ser un ángel de esperanza y aportar financieramente para que estos programas lleguen en forma gratuita a todo el mundo. Se puede hacer una obra misionera suya también. Dijimos que íbamos a hablar del Salmo 145 porque es un Salmo especialmente dedicado a la alabanza. Y, Joel, yo creo que de todos los Salmos, David, es la autoridad en alabanza, ¿no? Claro, claro. Porque en el crisol, David era el que más alabó. Claro. Entonces, hay un tema allí. Por ejemplo, partamos allí. Salmo 145, 3, dice, Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. En otras versiones dice que su grandeza es inexcrutable. Claro. Tal vez la pregunta sería, si yo estoy en el crisol, ¿tengo que tratar de entender todo lo que es Dios? ¿O debiera alabar el mismo sentido? Decir, Señor, Tú eres grande, Tú eres inescrutable. Lo dejo en tus manos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, conocer todo de Dios es imposible. Es imposible. Podríamos decir, hay un comentador que dice que toda la ciencia disponible del hombre, todos los intelectos del hombre, no pueden, no podrá describir la inmensidad y la grandeza de Dios. Lo podemos observar, por ejemplo, en la naturaleza. Ahora, aprovechando que ha llovido harto, por ahí cortamos algunas patillitas de rosas que me dijeron que era el tiempo ya más o menos porque empezaban a brotar. Y cortamos, me dijeron cuánto tenía que hacerlo, corté y lo pusimos en una maceta. Fíjate que a la semana ya empezaron a salir algunas hojitas pequeñitas. Y yo digo, el hombre no ha sido capaz a través de los siglos de formar algo y darle vida. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Por la eternidad nosotros vamos a tener que estudiar y vamos a seguir conociendo cuán maravilloso y cuán grande es nuestro Creador. Pero algunas personas dicen, yo para creer en Dios tengo que tener evidencias claras de lo que él. De hecho, las grandes religiones del mundo basan su fe en objetos tangibles. ¿Cierto? Ahí está Buda, tú vas a algunos, en las religiones antiguas, ¿no es cierto? Estaban los dioses, ¿verdad? En toda la mitología está el adorar objetos y el hombre, y el hombre finalmente dentro de su condición de pecado, si no tiene algo de qué adorar, adora un palo, adora la hoja, la tierra, el aire, cualquier cosa. Porque finalmente el hombre de alguna manera como que necesita ver, tocar y entender. Pero el salmista dice, bueno, pero alaben de otra manera, hay que alabar sin entender. Claro. Ahora, lo que tú dices es cierto en el tema de que el hombre ha tratado de manejar a Dios y traer a Dios a su propia concepción, a sus propios pensamientos y darle una explicación. Nosotros no vamos a poder comprender, pues bien lo dice el salmista, de la inmensidad y la grandeza de Dios. Ahora, el hombre ha sido capaz de trabajar el tema de la tecnología. Por ejemplo, hoy en día tenemos diferentes formas de llevar adelante los mensajes, desde un teléfono, desde pequeños dispositivos que son inteligentes y que la ciencia está avanzando en eso y quieren tratar de llegar a asemejarse, por ejemplo, a la mente humana. Pero se ha hecho casi imposible en eso. O sea, la ciencia ha avanzado, pero no estamos ni siquiera cerca con lo que Dios creó con respecto al tema de nuestra capacidad mental. O sea, la enormidad y el tremendo trabajo que tiene nuestra mente es también un desafío continuo para el tema de la ciencia. Ahora, decir que esto existió así por el azar, no sé si es tan inteligente poder decir esto surgió en el caos porque no podemos comprobarlo. Claro. Por otro lado, intentar descubrir los misterios de Dios son las grandes cosas que el ser humano nunca logrará. De hecho, se dice que hay ciertos misterios en la Biblia que nunca van a tener una respuesta. Por ejemplo, el misterio del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Claro. Es el misterio como de la gracia. Claro. ¿Cómo es posible que Dios perdone a pesar de que la persona puede ser la más malvada de todas las personas que Dios todavía trabaje y pueda perdonar, amar? Claro. Amar a alguien a pesar de que no quiere ser amado. Claro. Y seguir amándolo. Sabes que a veces no se logra tampoco perdón y a propósito de eso el versículo 9 Dios es bueno con todos. Y es el versículo 9, el 145.9. Claro. Y haciendo esa reflexión que tú haces, claro, a veces uno tiende a no comprender cómo, por ejemplo, una madre puede amar a un hijo que le hace daño a su propia madre o a un hijo que ha decidido seguir sus propios caminos desafiando la autoridad paterna o la autoridad de la madre, haciéndolo sufrir, por ejemplo. Y la madre se esmera en él, la madre ruega por él, la madre ora y ruega por el cambio de actitud de aquel hijo que puede ser un hijo malvado, un hijo que se ha portado mal. Claro. Entonces, ahí nosotros podemos ver una pincelada de ese amor que es casi irracional, irracional. Entonces, cuando vamos nosotros a Dios, también se hace casi imposible lograr llevarlo a lo concreto y decir esto es así porque la inmensidad del amor de Dios es tan grande que es capaz de perdonar al más malvado que pueda existir en la tierra. Ahora, el Salmo 145 lo hizo David como bien tú lo mencionaste, pero David no fue un santo, David no fue un hombre recto, digamos por decirlo así, que siempre anduvo en lo recto. No, pero Dios es capaz de hablar de él y decir él no ha hecho nunca mal, es mi hijo predilecto por decirlo así. Sí, la percepción de Dios de David es mi hijo, ¿no? Claro. Un ejemplo. Claro. Un ejemplo. Pero eso es lo que hace justamente grande a Dios y motivo de alabanza porque si no fuera así ¿por qué alabaríamos al Señor? Claro. porque justamente el salmista dice es inescrutable, es bueno con todos. Y aquí hay otra cosa, Joel, que Dios es bueno con los buenos y con los malos. Y David tiene ese conflicto también en el Salmo, si no me equivoco, el 37 o el 137, que David tiene un conflicto porque ve que los malos prosperan y los buenos parece que no logran levantar la cabeza. Claro. Pero es que Dios es bueno con todos o no. Dios ama a sus criaturas. Dios a su creación y Dios ama al ser humano, al que está metido en la droga o metido en el alcohol, aquel que castiga a la esposa, castiga a los hijos, aquel que es malvado, Dios igual lo ama. Aquel que hace el bien, Dios también lo ama. Dios espera con ansia que aquel que se ha portado mal pueda regresar. He ahí la parábola del hijo pródigo. Es por esa razón que el Señor toma esta experiencia que no es una experiencia ajena a lo que sucede hoy en día. El hijo que reclama los bienes de su padre, se atreve a reclamar los bienes de su padre, entrégamelo mientras estés en vida y va y despilfarra todo con los amigos, con las orgías, podríamos nosotros decir, con la droga o con el alcohol. Él y se despoja de todo y pierde todo y después vuelve a la casa y el padre dice ahí el relato cuando Jesús lo cuenta, ahí dice que el padre mira desde la ventana cuándo va a llegar aquel hijo que se había apartado. Claro, sale todos los días a buscar al hijo que ni siquiera tiene nada con él. Todos los días, observa ya en el horizonte si aparece su hijo y cuando ve la silueta del hijo lo conoce inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabe el porte que tiene el hijo, la estatura, porque sabe cómo caminaba su hijo, cómo se mueve y lo observa desde lejos y corre sin ver a lo mejor la facción en su cara, pero sabe que es el hijo que está volviendo, o sea, lo conoce tan bien así como Dios nos conoce a nosotros. Claro, y eso, bueno, no sé si es fácil de asimilarlo, ¿no? Porque nosotros, la tendencia humana es que nosotros favorecemos al que nos favorece. Al que nos hace bien. O al que nos hace bien y a ese le damos gracia y a ese lo queremos, pero el que no o el que nos trata mal, nosotros obviamente naturalmente actuamos de forma contraria, pero muchas veces cuando nosotros no logramos entender el concepto de la alabanza, fíjate Joel, también el Señor tiene que entrar en colocarnos en ciertos crisoles para que aprendamos a alabar y a reconocer a Dios. Una de las peores cosas que nos puede parecer en la vida es no reconocer a Dios que está en el control de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. De hecho, hay un relato en la Biblia que realmente marca la gran diferencia y entender este concepto que es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, tú te recuerdas que él primero se engrandecía de todo lo que tenía en el reino, en la construcción y de hecho esos famosos jardines colgantes que dicen que él lo hizo alrededor del palacio, jardines, terrazas, porque la esposa era de una zona de Mesopotamia donde había mucho verdor y entonces él vino y para que su esposa o su reina no se sintiera en el desierto de ahí de Babilonia, le hizo estos jardines hermosos que él abría las ventanas y ella podía ver estas flores y estos árboles hermosos ahí en Babilonia y un día estaba justamente ahí, la escritora dice exaltándose a sí mismo, alabándose a sí mismo y no a Dios, ¿no es cierto? y el Señor lo hizo transformarse, lo convirtió en una bestia y estuvo siete años proféticamente ahí hasta el día en que él despertó de esa condición y es muy interesante porque cuando uno lee la oración que hace Nauconosor, él mismo da un testimonio de sí mismo, da un testimonio de lo que él vivió, de lo que él experimentó y dice al fin del tiempo yo Nabucodonosor estoy leyendo Daniel 4 34 amigos, dice al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue desvuelta, claro, ahí está, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre y miren las palabras que dice Nauconosor su dominio es sempiterno su reino por todas las edades considerados como nada son los habitantes de la tierra todos de la tierra él hace según su voluntad en el ejército del cielo en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Hace bien Nabucodonosor con reconocer la condición primero a la cual llegó y después reconocer que Dios es el dueño de todo este es un motivo de alabanza ahí él logra entender que todo se debe a la gracia a la gracia de Dios ahora también comprendió que el hecho de tener al pueblo de Dios sometido ahí en la esclavitud haberlo sacado de ahí sacarlo desde Israel y llevarlo ahí a Babilonia comprendió que había sido porque Dios se lo había permitido ahora nosotros entendemos que este Nabucodonosor se convirtió en un adorador de Jehová claro o sea un pagano un hombre de mundo por decirlo así claro de mundo con todas las costumbres de un rey babilónico tal vez ni describir lo que era la costumbre y la moral de Babilonia termina adorando a Dios y haciéndose un creyente total de Jehová claro y el testimonio de los príncipes de Israel entre esos Daniel y sus compañeros el testimonio de ellos permitió que él conociera y engrandeciera también a Dios bueno ni hemos tocado eso pero claro ahí está la otra parte de la alabanza claro cuando tú tienes una vida de alabanza eso se refleja por donde quiera que tú vayas claro y nosotros entendemos de que yo creo yo he leído por ahí que muchos piensan que Nabucodonosor va a estar entre los redimidos por cuánto se convirtió ahora yo pienso en alguien que está escuchando este programa y que no cree y que se siente que yo soy un rebelde yo nunca voy a poder cambiar nunca voy a poder tener esa actitud incluso hasta le puede resultar hasta incómodo hasta chocante ver personas que en el crisol alaban y agradecen y dicen que bueno que el Señor me está dando esta prueba porque así yo puedo perfeccionar mi carácter y reconocen que eso es parte de la obra de la mano de Dios de amor ¿no es cierto? para transformar su corazón bueno podría pensar de que no tiene esperanza claro que sí ahora no solamente en Nabucodonosor hay muchas experiencias bíblicas por ejemplo mismo Pedro viviendo con Cristo mismo viviendo con su creador estando ahí con él cerca el carácter de él era un carácter tremendamente complicado el Señor muchas veces tuvo que llamarle la atención directamente decirle Pedro tu conducta tu actitud no es una conducta de un hijo de Dios es una conducta directamente del demonio estás siendo manejado por el demonio pero después encontramos a un Pedro totalmente cambiado después de Pentecostés o sea el trabajo que hizo Cristo al lado de él que fue perseverante un trabajo de amor y de abnegación de Jesús para con Pedro dio su fruto después porque él se entregó completamente al evangelio en la salvación de las personas ahora hay otro aspecto interesante en el Salmo 145 te llevo ahí al versículo 17 es justo y misericordioso Dios es justo y misericordioso dice el Salmo nosotros entendemos de que en algún momento todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestras buenas y malas acciones pero pareciera ser que la razón principal por la que le vamos a ser juzgados es por la disposición que tuvimos de aceptar al Señor o no y cuando yo pienso en esta palabra que él es justo y misericordioso pienso en todas las personas que yo pienso que yo creo que no se van a salvar por ejemplo hace poco tiempo atrás nada más estuve en un funeral de una persona que se había quitado la vida y ahí estaba el cajón estaba la persona ahí se había dado un tiro en la cabeza y ahí escuché alrededor un poquito un murmullo por ahí qué será del alma de esta persona del alma un concepto más no sé evangélico claro como cuestionando que la posibilidad de que esa persona a lo mejor se pudiera salvar no se pudiera salvar porque se había atentado contra su vida y el mandamiento y se no matarás claro yo aquí siempre pienso que Dios es justo y es misericordioso yo estoy pensando en muchas personas que podrían estar viendo este programa y que perdieron a un a un cercano que se quitó la vida y probablemente con la angustia de pensar si esa persona van lo van a poder volver a ver realmente yo tal vez diría que Dios es justo y misericordioso así como lo dice nosotros no podemos juzgar eso solamente Dios claro pero que preferible ir por el lado de la de la misericordia claro siempre cargarse al lado de la misericordia de Dios claro ahora nosotros no sabemos la angustia que pudo haber estado pasando aquella persona que estaba estaba pensando en terminar con la vida hay cosas que nosotros no sabemos de la mente humana si nos falta mucho por conocer conocernos a nosotros mismos imagínense conocer a los otros a las otras personas Dios si nos conoce y Él es capaz de de observar la vida completa y tomar una decisión justa como bien lo dice aquí el el salmista amigos vamos a hacer un breve corte nos pasamos un poquito los minutos ahí me están haciendo muchas gestas así que vamos a cortar un poquitito y vamos a continuar pero vamos a volver de la pausa para hablar de otro aspecto de la alabanza que tiene que ver con el regocijarse alegrarse filipenses 4 4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vamos a ver que significa todo eso ya volvemos hola el perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar pero aún así Jesús dijo muchas veces tus pecados te son perdonados o incluso en la hora de su muerte dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú sabes cómo alcanzar el perdón divino o sabes a quién debes pedir perdón encontrarás las respuestas en esta guía de estudio que tengo aquí enseñanzas de Jesús en ella no sólo podrás saber lo que Jesús dice sobre el perdón sino también temas relevantes para nuestra salvación solicítala los números que están apareciendo en tu pantalla y la enviaremos gratuitamente hasta tu hogar estamos de vuelta a Lecciones de la Biblia aquí como cada semana y ya en el último bloque en la última parte de este programa para seguir estudiando hoy día analizando esta idea de cómo en el crisol cómo en la dificultad cómo Dios a través de la alabanza también nos purifica nos limpia hace esa transformación es interesante cómo una persona puede transformarse a través de la alabanza y de eso estamos justamente hablando Joel yo recuerdo una vez un relato que dice que había una viejecita una señora de mayorcita que vivía encorvada vivía encorvada pero admiraba mucho a un a un señor que estaba en una plaza de una estatua bueno la historia dice que ella iba todos los días intentaba encorvada mirar a la estatua hasta que un día tanto mirarla dejó de ser así encorvadita porque parece que la alabanza es una medicina ¿no es cierto? es una medicina del alma porque hoy día todo lo que por lo menos yo he escuchado y he podido leer que dicen que la mejor medicina para la salud física es un buen estado de ánimo incluso creo que el buen estado de ánimo es fundamental para que un enfermo sane claro ¿no es cierto? claro ahora hay un testimonio claro que está registrado en Hechos capítulo 16 versículo 25 que habla sobre Pablo y Silas encarcelado sabes que tuve la oportunidad de estar en Roma y específicamente visitando ahí en Roma fuimos había una catedral que tiene que está por sobre la cárcel que la tradición cuenta donde estuvo Pablo prisionero y tuvimos la oportunidad de bajar a ese lugar entras a la catedral ahí te indican y vas bajando de manera de espiral para llegar al lugar donde está el lugar donde estaban los presos ahora los presos eran a veces eran dos dentro de una celda piedra era piedra no era una cama era una piedra donde estaban sentados ahí en el suelo en donde había un pequeño así como para apoyar la mano en donde se apoyaba la mano y venía la cadena y se apretaba la cadena y la otra cadena que estaba puesta en los pies y ahí estaban y de esa manera se veía y dentro de los hallargos arqueológicos muestra también ese pequeño porque hay un museo ahí muestran algunos presos que estuvieron ahí en ese lugar que están convertidos en calaveras y muestran los grilletes con los cuales eran apresionados ahora no con la delicadeza no con cuidado no apretaban con cuidado porque eran presos además era molesto para los soldados estar en continuo malestar y problemas y amenazas que venían también de parte de los de los presos ahora dice dice la escritura que estaba que estaba aquí Pablo y Silas presos y que estaban cantando en medio de la adversidad en medio de la prisión y como tenían apretado sus brazos sus pies pero ellos cantaban cantaban el Señor los liberó dice que mediante un terremoto se soltaron las cadenas pero no arrancó ninguno y dice que ahí el carcelero quiso quitarse la vida y ahí Pablo y Silas le dicen no lo hagas porque estamos todos acá que lindo testimonio saber que en la adversidad y en los problemas difíciles que pasaron estos hermanos ellos eran capaces de cantar y de alabar ¿cómo entendemos nosotros esto? simplemente conociendo que la vida de estos dos hombres fue una vida entregada al servicio de Dios y también por amor al prójimo predicando el evangelio oye yo me pregunto si no será una forma de evaluación también porque si yo no soy capaz de alabar en la adversidad debería hacerme la pregunta si es que realmente estoy plenamente convertido estoy plenamente santificado claro si mi carácter realmente llegó a ese nivel de poder soportar y alabar a pesar de las dificultades y de la adversidad claro creo que eso nace de manera espontánea el hecho de decir señor yo sé y entiendo lo que yo voy a padecer ahora pareciera ser que nuestro sufrimiento es más grande que el sufrimiento de otros ahora dentro de la ciencia médica se insta a aquellas personas que están con problemas con dolor con algún malestar pero que si pueden sobrellevar adelante su vida que hagan el bien a otros a otros que posiblemente están en una condición a lo mejor más deplorable con una enfermedad mucho más catatrófica pero que te va a permitir a ti reconocer que el señor aún así te cuida te quiere y te ama y que tu problema no es tan grande como a lo mejor está sucediendo con otros bueno hay tanto que decir sobre el tema de la alabanza pero por ejemplo podríamos tocar la lección presenta y el tema de Jericó que la alabanza forma parte también para ver los triunfos del poder de Dios ahora en esa experiencia de Israel cómo se prepararon la Biblia explica cómo se prepararon dice que rodearon la ciudad con trompeta dice los sacerdotes pero lo que más me llama la atención a mí es la última vuelta en el séptimo en el séptimo día dice que se pararon todo alrededor de la ciudad estaban los trompetistas la orden era gritar y tocar la trompeta algo totalmente fuera de lo común con respecto a la estrategia militar porque ¿quién se va a parar a gritar a un muro? ¿se van a desplomar los muros y yo grito? incluso hay algunos hay algunos que han tratado de alguna manera de dar una explicación científica diciendo que el grito era tan fuerte que ni los cimientos lograron mantenerse y se derrumbaron porque eran gritos agudos o sea hasta eso han tratado y no le dan el crédito directamente a Dios ni a los ángeles que estaban ahí entonces en esa experiencia en la cual se pararon habían pequeños habían niños habían ancianos habían mujeres embarazadas habían hombres que se pararon ahí y comenzaron a gritar con fuerza porque la palabra dice gritaron dice con fuerza a tal punto que el Señor hizo el milagro ellos creyeron que esos muros de separación para conquistar Canaán creyeron que Dios podría obrar un milagro claro pero no solamente el hecho de gritar sino que y el hecho de cantar sino que era la evidencia de que las cosas iban a suceder como Dios lo había dicho porque uno tiene que pensar en qué circunstancia ocurre este hecho es en un momento cuando están recién entrando en la tierra prometida es la primera ciudad de la tierra prometida y cómo se cumple la promesa y cómo se cumple la primera parte de la promesa porque lo que el Señor le había dicho es que toda la tierra de Canaán sería de ellos claro habían pasado 40 años por el desierto habían estado sufriendo las penurias de vivir en el desierto habían visto las maravillas de Dios la nube el agua el alimento el vestido el fuego en la noche el fuego en la noche que les abrigaba el desierto que hace frío y ahora llegaban a Canaán y Canaán era una ciudad era una tierra fértil hermosa pero tenían que cruzar era su primer escollo su primera barrera claro y cómo se logra vencer la primera barrera de la promesa cantando claro que sí alabando entonces entonces uno uno piensa cómo yo logro superar las primeras barreras de mis problemas cómo logro cómo cuál es la medicina cuál es el es el remedio que Dios da para comenzar a disfrutar la tierra prometida cuando estoy reclamando y ahí todos los días quejándome de mi enfermedad de mi hueso que me duele aquí que me duele allá o cuando empiezo a disfrutar cuando empiezo a alabar es decir bueno gracias a Dios me ha dado otras cosas tal vez hoy día no tengo la salud que me gustaría pero puedo ver pero puedo no sé tengo mis manos puedo caminar puedo disfrutar de la naturaleza tengo una familia tengo hijos tengo mi casa tengo un lugar donde vivir tengo que comer y entonces en lugar de quejarme solamente de las cosas que no tengo comenzar a alabar por las cosas que sí tengo claro y eso puede resultar la mejor medicina para comenzar a ser feliz la medicina para el alma dicen que el canto es la medicina para el alma que te produce la tranquilidad y apacigua cualquier espíritu negativo cantar melodías en honor a Dios tranquiliza el alma del corazón y es un aliciente es por eso que jamás debemos hacer callar a los niños cuando están cantando los himnos y las cosas del Señor deberíamos alentarlo a que sigan haciéndolo porque eso produce paz tranquilidad y permite que la presencia de Dios tome el control del lugar donde estamos no sé si me permite contar una pequeña una pequeña experiencia sé que estamos en la hora conocí a un matrimonio que me invitó a su casa y me dice voy a enseñarle como yo alabo a Dios entré a la casa llegué ahí porque me invitaron a almorzar y estaban éramos eran habían cinco servicios ahí preparados en la mesa pero los que estábamos éramos cuatro entonces yo le digo ¿y quién es el otro invitado? entonces me dice Jesús ¿Jesús? le digo yo sí nosotros estamos invitando a Jesús a que esté con nosotros aquí en el almuerzo y me dice espere pastor un momento entonces se reúnen alrededor ahí a la puerta de entrada el dueño de casa abre la puerta del jardín yo no veo a nadie solamente observo luego abre la puerta del comedor cierra la puerta nos sentamos ahí alrededor y me dice ahí en la cabecera se sienta Jesús y me dice pastor nosotros todos los días esperamos a Jesús y le pedimos a Jesús que more en nuestra casa y dice y nunca pongo música que no sea música cristiana porque yo sé que a él no le gusta la música mundana no le gusta la música extidente la música que habla de la inmoralidad nosotros evitamos incluso gritar o hablar palabras que no conviene de un cristiano y yo escuchaba solamente eso entonces me dice pastor desde el momento en que yo permití que Cristo morara en mi casa los problemas se me han acabado amén que testimonio más lindo de alabanza Joel no sé si en un minuto puedes sintetizar ante los amigos ahí cómo ser feliz cómo cantar en la adversidad es un tema difícil lo que está viviendo hoy en día la humanidad con problemas de catástrofe epidemia enfermedades delincuencia problemas sociales inestabilidad en algunos gobiernos y también inestabilidad en los matrimonios en las familias cómo alabar a Dios en esta circunstancia fíjate que aunque parezca para nosotros irracional Dios permite que su santo espíritu nos ayude a comprender que no somos de este mundo que no pertenecemos a un mundo así en esta circunstancia que Dios tiene preparado un lugar que es mucho mejor y que aunque hay belleza en el entorno por los paisajes que observamos el mundo que está preparando el Señor para nosotros es superior a todo incluso superior al de la primera creación yo te quiero invitar a reflexionar en eso te quiero invitar a mirar más allá de lo que podemos estar en este momento padeciendo mirar cuando todas las cosas se hayan cumplido según la promesa del Señor yo quiero orar oremos para que el Señor pueda orar en nuestra vida y cambiar nuestro carácter amoroso Padre gracias te queremos dar porque tú dijiste voy a preparar lugar para vosotros y os vendré y os tomaré para conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis promesas maravillosas que nos permiten mirar hacia el futuro cuando se restablezca el verdadero amor de Dios entregándonos una vida placentera de alegría de gozo en un mundo totalmente cambiado pero estamos viviendo en esta tierra danos la fortaleza que necesitamos primero para alabarte en la adversidad y dar un testimonio de que Dios es un Dios de amor y es un Dios que nos espera para redimirnos oramos agradecidos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Muy bien gracias Joel gracias por tu oración y por estar con nosotros hoy gracias amigos que el Señor les bendiga tengan una muy buena jornada y esperamos que la próxima semana nuevamente encontrarnos para un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia hasta pronto de Lecciones de la Biblia